El segundo día de presencialidad voluntaria ratificó la tendencia. Hay un abismo entre las escuelas de gestión estatal y los colegios de gestión privada en función de la asistencia de los alumnos y las alumnas. Es una de las consecuencias que está dejando la pandemia y es que la peste está golpeando a todos, pero no a todos por igual. Así como sucede en lo económico, en lo pedagógico también hay daños más severos en unos que en otros. De acuerdo a los números oficiales del Ministerio de Educación, este martes hubo una asistencia promedio del 52%. Sin embargo, sería falaz decir que 5 de cada 10 chicos asistieron a la escuela y la otra mitad se quedó en casa con la virtualidad. Una generalización semejante distorsiona la realidad. Afortunadamente, la información suministrada todavía separa la escolaridad pública de la privada. Entonces, surge el dato crucial. Apareció el lunes y se ratificó el martes. Mientras en la gestión estatal la asistencia apenas llega al 40%, en la privada ronda el 80 al 90%. 40% de presencialidad en las escuelas públicas, 80 al 90% de presencialidad en escuelas privadas. De ahí surge el promedio de 52%. No son 5 de cada 10. Son 4 de cada 10 en un lado y 8 a 9 de cada 10 del otro lado. Hay dos lados. La forma correcta de expresarlo sería la siguiente. En las escuelas públicas optaron por la presencialidad tan solo 4 de cada 10 alumnos y alumnas. En las privadas apenas uno o dos se quedaron en casa. El resto se volcó masivamente al aula en burbuja y con todos los protocolos. Es necesario preguntarse ¿a qué obedece semejante diferencia? Y nos preguntamos también ¿es simplemente una cuestión de índole económica? ¿El uso del transporte público es determinante? Puede haber un poco de cada cosa. O tal vez, o tal vez, los meses extraordinarios de 2020 fueron debilitando el vínculo entre las familias y las instituciones educativas. Tal vez, alguno tiró la toalla. Una de las condiciones acordadas en la reunión técnica de educación con los sindicatos paritarios el viernes pasado fue que esta nueva bimodalidad jamás debería duplicar la tarea de los docentes. Entonces, quienes asistan presencialmente tendrán una clase tradicional con pizarrón, pupitres, todo. Los que se queden en casa podrán descargar una guía de una plataforma virtual, contestarla con la ayuda de su familia y mandarla para ser corregida. Y punto. No habrá contacto por Zoom o por Google Meet. La fractura entre un tipo de educación y la otra es explícita, es inocultable. Lo reconoció la coordinadora pedagógica del Ministerio de Educación, Ana Rodríguez, el lunes pasado aquí en Banda Ancha. La diferencia es insalvable. Fueron sus propias palabras. Insalvable. Sin embargo, la circunstancia sigue siendo tan extraordinaria y frente a la división social el gobierno optó por dejar liberada a la voluntad de cada familia la elección. En dos jornadas completas de recorridas por escuelas de gestión mayoritariamente estatal, el móvil de Canal 13 recogió algunos datos reveladores. En la Escuela Provincia de Salta, en Rivadavia, por ejemplo, las familias de alumnos que viven en la bebida optaron por la virtualidad para evitar el transporte público, pero son minoría. La gran mayoría vive por la zona y se podría desplazar caminando. La mayor presencialidad se da en la mañana a pesar de que hace más frío que en la tarde. Claramente hay otros factores que inciden en la no asistencia y uno de ellos, sin duda, debe ser el miedo. Este martes, y luego de una seguidilla de días de curva de contagios a la baja, la provincia volvió a superar la barrera de los 400 casos diarios, casi 500. Además, hubo cinco fallecidos. Hay embarazadas, hay niños internados en áreas COVID. Con este bombardeo informativo es natural que haya familias temerosas de la peste y elijan resguardarse, cerrar todo hasta que pase el temporal, aunque el temporal no tenga fecha de finalización. Está avanzando la campaña de vacunación y el pronóstico más optimista es que entre agosto y septiembre se pueda alcanzar un nivel de inmunidad de rebaño importante. Lo dijo el viernes, aquí en Banda Ancha, el vicegobernador Roberto Gattoni. Sin embargo, la pandemia ha demostrado ser imprevisible quedarse estático hasta que amaine podría resultar un perjuicio enorme. Entonces, mientras hay decenas de miles de niños y niñas y adolescentes en casa, hay un número semejante que está reencontrándose con el aula, con la docente. Y si no fuera solamente el miedo, y si en realidad se estuviera debilitando el vínculo entre la escuela y la comunidad educativa, al fin y al cabo el aprendizaje siempre puede posponerse en tanto y en cuanto se conserve la salud. Lo primero es preservar la vida. Es una verdad. Lo primero es preservar la vida. Sin embargo, desde el lunes pasado, esa verdad es una verdad relativa. Porque desde el lunes pasado, la mitad de la matrícula escolar quedó colgada de internet, en el mejor de los casos, mientras la otra mitad seguirá avanzando a un ritmo diferente en el aula. Hay una enorme concentración de esta segunda mitad, la que está aprendiendo mejor, en los colegios privados. Es tanto como, mirá, es una metáfora, pero sirve. Es tanto como que un grupo camine y se detenga cada tanto, mientras el resto hace rato que comenzó a correr. Es cuestión de tiempo, para que unos, los que se quedan atrás, ni siquiera pueden ver hasta dónde han llegado los otros, los que tomaron la delantera. A lo largo del año pasado, según datos de la Cetera, reitero, según datos de la Cetera, abandonaron la escuela un millón y medio de estudiantes. San Juan tiene su cuota dentro de ese número. Impresionante. Es lo que se busca remediar cada vez que se habla de revinculación. Es un eufemismo para decir que algo hay que hacer para que vuelvan al aula aquellos que colgaron los libros. En algún momento la pandemia será un mal recuerdo. En algún momento lo será. En esa instancia, y en esta fundamentalmente, parece urgente, a la par de los sanitarios, atender la inequidad educativa. Caso contrario, lo que viene es una sociedad más desigual. Jaque mate.